¡Esta meña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Disney Lorkana y es que la maravillosa gente de Ravensburger ha tenido a bien mandarme esta cajita de aquí con cositas de la nueva colección, Siberian Skies, que tengo muchas ganas de abrir porque está basada en una de mis películas favoritas que es Rompe Ralph me encanta esa película y hay varias cartitas de Manelope, de Ralph tengo muchas ganas de verlas y nada, tenemos por aquí la cajita que me han mandado, vamos a abrirla por aquí tenemos por aquí, lo primero tiene, es increíble, me mola muchísimo, el papelito de Lorkana y luego tenemos por aquí, pues tenemos un par de mazos el mazo de Scar y de este otro señor que ahora mismo no recuerdo quién es y luego por aquí el de Elsa y el de Rompe Ralph, que este sí que tengo ganas de verlo y luego también, pues tenemos por aquí varios sobrecitos también para abrir para ver qué tal que vienen en esta colección, qué cartas vienen y luego, pues lógicamente, pues como está basado en Rompe Ralph mucho tema de caramelos, piruletas, pues aquí también tenemos una piruleta y varias gominolas, así que, visto esto, ¡vamos a abrirlo! Vale, por aquí tenemos los mazitos, lo he visto el de Elsa con Ralph, con Ralph de Rompe Ralph que este caso es de Rubilla Matista y luego tenemos el de Scar y el de este otro señor que, pues es de una peli que no he debido de ver porque ahora mismo no caigo quién es que en este caso es de Acero y de Esmeralda por aquí, pues vienen varias de las cartitas que vienen y que contienen los mazos, pues los mazos contienen 60 cartas para jugar ya está hecho, tú tal y como lo compras puedes irte a jugar ya una partida lógicamente, pues no es un mazo realmente muy muy competitivo pero bueno, para empezar, está bastante bastante bien dos de las cartas son Foil, que en este caso pues son Scar y Kronk, mira que aquí viene el nombre que no sabía quién era, Kronk luego tiene 11 contadores de daño que vienen ahí para, vienen en un cartoncito si no me equivoco, para troquelar o troquelados, vaya, para destroquelar luego el Play Mat de papel que bueno, pues si no tienes algún otro tapete pues viene bien pues tiene los huequecitos para poner las cartas y para jugar luego el Tracker Token y luego las Game Rules en un principio debería venir un Booster Pack pero en este caso esto es de estos de los de prensa, de los de para enseñar en este caso no viene el sobrecito en un principio creo que no viene porque en la anterior vez que me mandaron que fue de la anterior colección no venía así que en este creo que tampoco vendrá pero bueno, tenemos por aquí los otros 3 sobrecitos que me han mandado para ver cómo son los sobrecitos de la colección y luego tenemos pues el de, lo he dicho el de Elsa y el de Wreck-It Ralph Romper Ralph que lo mismo, pues tenemos por aquí a Ralph y tenemos a Elsa que tiene muy buena pinta tiene, está muy chula esta carta parece que está muy chula así que nada, vamos a abrir los macitos y a ver las cartas que contienen vamos a empezar pues por este, por ejemplo porque me lo he dejado aquí no sé por qué pero bueno, pues este primero y a ver las cartas que contienen y aquí, bueno, aquí lo pone ready to play deck a ver si lo enfoca bien que con la luz está ready to play ahí está vale y vamos a abrir y a ver qué cartas tiene los macitos estos vale, por aquí lo tenemos las cartitas con los macitos luego vienen aquí pues eso, lo he dicho los tokens para destroquelar que vienen aquí en este cartoncito vienen por aquí las reglas Kickstar Rules de momento en inglés porque de momento no ha salido en español pero sí que va a salir en español al menos un producto de esta colección que es el Gateway no me acuerdo ahora mismo qué nombre tiene en español que es una cajita que sale junto con esta colección me repito un poco que es para aprender a jugar que está mucho más enfocado a aprender a jugar esto es el tapetito que no lo voy a sacar porque ya te vienen los mazos preparados con todo o sea, te viene preparadísimo en plan que tú los coges los mazos y tal y como te vengan sin barajear ya te pones a jugar porque te explica paso a paso desde el principio cómo jugar pues ese producto sé que va a salir en español y vale, vamos a ver primero este macito fuera el papelito que tendremos lo primero las cartas holográficas o foil que en este caso es una SR de Kronk lo he dicho no sé de qué peli es no la he visto debe ser alguna de las que no he visto el planeta del tesoro o alguna de estas no he visto todas las pelis de Disney me gustan mucho he visto casi todas pero no he visto todas y luego detrás tenemos la rara de Scar que está muy muy chula holográfica muy guay y luego el resto de las cartas del mazo pues tenemos a Robin Hood Senzi de alguna vendrán varias copias Two of War mira Senzi otra vez por aquí otra Little John de Robin Hood esta peli me mola mucho mira que tiene años esa peli Robin Hood uy que chulo el arte de este arte de Robin Hood muy muy guapo otro por aquí Tropical Rainforest que vienen un par de copias Artur Arturo Sleepy Dormilón Dormilón de los Siete Enanitos Simba muy guay también este arte de Simba y un Mufasa Enchantez en esta colección que está increíble de guapo Pete ya sabéis las cartas Enchantez que son las alternativas de las legendarias están muy muy guapas Zazu Ev Ev Robin Hood con otro arte distinto muy chulo también Robin Hood Banzai las hienas de El Rey León por aquí tenemos a Ulf tampoco sé de qué peli es esta la verdad que no lo he visto Night Owler Rage que tampoco sé de qué peli es Zotropolis será no lo sé porque es como un animal Hypnotic Deduction por aquí Simba también muy chulo este arte de Simba Simba Rudy por aquí Royal World otro otro Cronk la misma que hemos tenido la primera la primera carta que era SR pues en este caso es común efectivamente es común hey hey de Bayana Bayana en algún vídeo me habéis dicho Bayana ¿cómo que Bayana? sí si no sabéis la gente que me siga desde Latinoamérica os extrañará que llame Bayana a la peli de Moana y es que por derechos por tema de derechos aquí en creo que en Europa por lo menos en España seguro y si no me equivoco es en toda Europa por temas de derechos no pudieron ponerle nombre Moana a la película porque estaba registrado por otra empresa o alguna cosa así así que tuvieron que cambiarle y aquí se llama Bayana por eso si escucháis algún español decir Bayana nombrando a esta peli es por eso porque aquí tuvieron que cambiarle el nombre y ponerle Bayana pero sí es Moana es Moana ya sé que es Moana pero pues yo la vi como Bayana y para mí se me ha quedado como Bayana por cierto me gustó mucho esa peli y luego tenemos aquí la de Rapunzel de Enredados que ya con esto terminamos el mazo vale pues apartamos este de aquí y vamos a abrir el siguiente el de Elsa y Rompe Ralph por cierto dos pelis que también me gustan mucho sobre todo la de Rompe Ralph al menos la primera me gustó mucho la segunda bueno un poquito menos pero la primera me gustó mucho la verdad hace tiempo que no la veo por cierto tengo que volver a echarle un vistazo de vez en cuando me gusta recordar ahí viejos tiempos lo que viene aquí ya es lo mismo lo he dicho no viene el sobrecito por ser tema esto de mazos de sample o de demo vale dejamos por aquí y vamos a ver las cartitas de este segundo mazo que ya tengo muchos mazos tengo muchos mazos de Lorcana y aún no he aprendido a jugar por cierto tengo que aprender me he puesto ese reto de aprender a jugar a ver si convenzo a alguno de mis compis de las cartas a los que llamo yo compis de las cartas con los que juego a otros TCGs a ver si consigo convencerles de aprender a jugar a Lorcana tengo mazos para todos tengo mazos para todos vale empezamos con Elsa muy chula holográfica la Elsa está muy muy guay y luego tenemos a Ralph que en este caso la Elsa es SR y Ralph es rara muy chulas las dos Ana también está muy chulo este arte Olaf Vanelope me encanta Vanelope ese personaje Bruni Bruni tenemos este de Bayana si no me equivoco Arquímedes Arquímedes King of Hearts de Alicia en el País de las Maravillas Finders Keepers con Yago el loro de Aladdín de Librarim que vendrán un par Tafita otro de los personajes de Romperral Turbo Turbo otra Tafita también muy chulo este arte los artes de todas las pelis de todas las cartas que he visto ya varias de la peli de Romperral sobre todo las corredoras las compañeras de Vanelope me encantan están muy 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 chulos Tafita Minimouse por aquí otra Minimouse Glimmer vs Glimmer Hércules contra Hades por aquí The Nook este es de la segunda peli de Frozen Arquímedes Earth Giant otro más Gale Wind Spirit otra Ana por aquí otra más otra más Malefica Maleficient por aquí Retrosphere que ahora mismo no creo de que es Hypnotic Strength que esto me imagino que será el bastón de Jafar de Aladdín Rancis Flagger Butter los menores nombres tienen las chicas estas Snowanna Rainbow Rainbow Daisy Duck muy chulo también este arte muy colorido la verdad que todos los artes de esta colección de la 5 que ya es Marine Skies la 5 son como muy muy coloridos la verdad que están muy muy guays Mickey por aquí otra Tafita también muy muy guapo el arte por aquí tenemos a Donald Donald y creo que con esto con Simba terminamos efectivamente ya esta es la última pues bueno para mi gusto por artes luego el tema del mazo pues no tengo ni idea porque te lo he dicho todavía no sé jugar pues me ha gustado más este que el primero solo por los artes a mi solo por los artes me ha gustado mucho más este segundo que el primero y a vosotros cuál os ha gustado más me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios y ahora vamos a ir con la apertura de los tres sobrecitos uno de cada arte de Vanelope de joder como se llama el de Bayana se me ha ido ahora mismo no me acuerdo y de de Donald Maui joder Maui que no me acordaba madre mía y a ver cómo son los sobrecitos ya sabéis vienen 12 cartas vienen en un principio como mínimo dos raras aseguradas y luego una holográfica al final que de esas dos raras puede ser una SR o incluso las dos SR puede ser una legendaria que tengo ganas de ver las legendarias porque las han cambiado y ahora llevan relieve tengo muchas ganas de verlas en natural o sea en vivo aquí tenemos lo del gateway que es lo que he dicho antes que es para para aprender a jugar que es un producto nuevo que es una cajita casi como si fuese un juego de mesa más que un TCG porque ya te viene todo explicado viene con un tapete no tapete sino como si fuese el tablero con tablero o sea es rígido pero es el tapete para jugar dos jugadores ya he visto alguna apertura y está muy muy guay bueno pues por aquí vamos con el primer sobrecito que tenemos a Donald Duck Cosworth por aquí tenemos a Fauna Fauna Flora y Primavera Vanellope The Queen La Reina Duckfuck Cover esto también es curioso porque los nombres de los de los sobrinos del Tío Gilito también del Tío Gilito también que el nombre es distinto depende de la región también cambia aquí son Jorgito Jaimito y Juanito si no me equivoco en inglés son Dewey Louie y no sé qué y luego en Latinoamérica se llaman por otra forma ¿cómo se llaman en Latinoamérica? déjamelo en los comentarios que ahora mismo no recuerdo Food Fight You're Welcome de nada en castellano es Ben por aquí tenemos la primera rara que es Wreck-It Ralph que me imagino que será si no es la misma es parecida a la que ha venido en el mazo por aquí tenemos a Denahi y detrás tenemos por aquí una rara holográfica Plate Armor pues muy chulo aquí se ve un poquito el holográfico vale vamos con el siguiente sobrecito el de Mawin a ver qué trae este sobre ojalá si viniese una encantada sería increíble entre sobrecitos uy qué chulo este arte de Elsa lo mismo es el Gatequay imagino que pondrá lo mismo que en el que la que hemos visto anteriormente por aquí arréglalo Félix o Fix It Félix Chaka Brick Free Clarabel la Retrosfera que hemos visto también antes en un mazo como el Helly Hey también lo hemos visto Merlinscape Carpet Bag Finders Keepers también lo hemos visto antes Turbo también por aquí mira el Plate Armor ahora pero rara normal no holográfica detrás Luisa Madrigal como rara también y pues mira otra rara qué chula la Ana que ha venido antes en uno de los mazos pero en holográfica qué guapa muy 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 guay vale pues muy muy chula la carta también y último sobrecito pero como siempre con el último sobre os recuerdo suscribiros al canal si no estáis suscritos y darle al botoncito de me gusta que ayuda un montón y a ver lo que viene a ver si hay un Last Pack Magic que venga algo así chulo en este sobre otra vez maléfica por aquí y vamos a darle la vuelta que tenemos un Healing de Canter de Queen Mickey Mouse Fauna ya se empiezan a repetir un poquito las cartas Simban tipo por aquí tenemos a Arquímedes Tafita tenemos rara de Scrooge McDuck tenemos pues una SR de Grumpy de Gruñón y detrás tenemos a Robin Hood también con el arte que he visto antes que estaba muy chulo pero en holográfico oye pues nada mal no me quejo pues nada esto ha sido todo con la apertura de Disney y Lorcan yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós